Nicolía 就算你不在乎 千年也敢说好吗 我可以呀 失落你 也可以呀 理由你 就算我不在乎 千年也敢说好吗 每一次见到你 你总是心眼看着我 要等你眼 到底我是可不得了 心里和人心生的 后遇的海洋 大irus 第一次见到我 叶匝匈 No puedo bailar yo, ya no puedo bailar yo. Me puedo bailar yo, ya no puedo bailar yo. Y si no me gustó, no me gustó, no me gustó, no me gustó. ¡Oh, ya! ¡Ay, ya!